¿Cómo están? Soy Mr. Brother Tech y vamos a continuar con una parte más, con un episodio más de Tomb Raider, así que vamos a darle. Tenemos que, al parecer, en la parte anterior subir la montaña o algo así, así que vamos a ver qué onda. Démosle un monitorial para dónde. Oh, aquí está, aquí está. ¿Hay alguien ahí? A lo mejor puedo ir por aquí. Maldita sea. Ok, dejarse caer con círculo. Vamos. Vamos bajando bien. Vamos, 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 Lara. Déjate Cayetano. Y ahora vamos. ¿Qué son estas marcas? Ok. ¿Qué estoy haciendo? Se ve, se siente escalofríos. Miedito que no pase lo que sea. Ok, tenemos que encender nuestra antorcha. ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? Máscara tradicional, ¿no? De un demonio que representa a una mujer enfurecida. Ok. Ya la vimos. ¡Muévete, muévete, muévete, muévete! ¡Uy! Casi nos quemamos. Algo hay aquí. Ok. No había nada. Vámonos por acá, brothers. ¿Qué más? Un pico. Nueva herramienta obtenida. Vamos a abrir rápidamente. Vamos a abrir esta otra puerta. Ok. Sigamos y continuamos. Ok. Por aquí. Súbela. Sube. Bien, brothers. Vamos ya casi saliendo de este túnel. Todo se parece. Casi como por donde entramos, pero no. Ok. Nada por aquí. Nada por aquí. Vámonos. Vámonos. Vámonos de volada. Círculo para apagar la antorcha. ¿Has entendido? Entendido. Hemos hecho fuego. Busca el humo. Estamos de camino. Lara, lo has conseguido. Sam. Gracias a Dios. Sorpresa. Tranquila, es uno de los nuestros. Perdona si te he asustado. Este lugar pone de los nervios a cualquiera. Acabamos de hablar con tu tripulación. Están de camino. Mira, me ha vendado el pie. Era lo menos que podía hacer. Mis modales. Perdona, soy Matías. Mira, soy profesor. Me temo que no estoy hecho para la vida salvaje. Cielo, estás agotada. Siéntate. Sí. Sam me estaba hablando de la Reina del Sol. Sí, Himiko. ¿Puedes contarme más? Siento curiosidad. Bueno, aunque no lo creas, se puede decir que hace dos mil años la Reina Himiko controlaba todo Japón. Le encanta contar esta historia. Himiko era hermosa, enigmática, pero también despiadada y poderosa. La leyenda dice que tenía poderes chamánicos. Y en este punto suelo desconectar. Bueno, siempre hay algo de realidad en los mitos. Comandaba un ejército de guerreros samurái, la Guardia de la Tormenta, que acababan con todos los que se atrevían a enfrentarse a ellos. Dicen que Himiko manejaba a su antojo la salida del sol y todo lo que sus rayos tocaban. Desde las montañas hasta allende los mares. ¿Pero qué pasó? ¿Sam? ¿Matías? ¡Sam! ¡Sam! ¿Qué se hicieron? ¿Dónde están? ¡Oh, pola! ¡No! ¡Sam! ¡Sam! ¡No! ¡Hola! ¡Se vienen lobos! ¡Cuidado! ¿Dónde están, lobitos, lobitos? ¿Dónde están? ¡Ah! Casi, 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 casi. Estuvo cerca, estuvo cerca. ¡Le di, le di, le di, le di, le di, le di! ¡Le di, le di, le di, le di! ¡Y otro, hay otro! ¡Se siente, se siente! ¡Uy! 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 ¡Pues si le di en los huevos! ¡Uy! ¡Para aquí! ¡Rayas! ¡Ay, no salva nada! ¡Uy! ¡Suelta! Me alegro de verte, pajarito. ¿Y yo de que estés aquí? ¿Sam está contigo? ¿Estaba contigo? Estaba aquí, con ese tipo, Matías. Me he desmayado, y al despertarme ya no estaba. No teníais que haberos ido por ahí. ¡Debemos encontrarla! Bueno, y me quedo con este cabrón. ¿Me entras bien? Sí, yo... Quizá necesito descansar unos minutos. Siéntate aquí. Veré... ¿Qué hay más adelante? Vale. No te pares. Reúnete con Wiseman. Vamos a encender por acá. A ver qué nos encontramos. Pero creo que tenemos que... ¿Cómo entiendo? Vale. Soy Lara Croft. Arqueóloga de Lenturas. Y he naufragado en una isla del Triángulo del Dragón al S. Ok. Ok, vámonos de aquí. Vámonos de aquí porque... Hice eso para guardar la partida, creo yo. ¡Ey, ey, ey! Agarramos. Vámonos, vámonos de aquí. Lara, he encontrado agua aquí arriba. No me gusta nada cómo suena eso. Solo sube por la corina. Busca la puerta grande. Ok, ahí voy, ahí voy, ahí voy. Corre, Lara. ¡Oh, my gatos! Puta, este lobo me salió de repente. Puta, le di, le di. Vámonos. Sí, me hubieran dicho. A mí me salió de repente. Ya no, ya estamos llenos. Vámonos. Son fascinantes. Los he visto antes. Deben de ser para un ritual. Esta imagen femenina es muy interesante. Parece que la han hecho hace poco. Han sido los isleños, sin duda. Viendo los restos diría que les pasó lo mismo que a nosotros. Eran supervivientes, increíble. Esperemos no convertirnos en asesinos también. Mira a ver si mueves la otra. Falta el mango. Juntos. Mierda. No puedo hacer fuerza. Necesito algo más resistente para girarla. Por aquí debe de haber algo útil. Increíble. Necesito algo más resistente. Bueno, brothers. Tenemos que ir a buscar más piezas. Vamos a buscar. Agarramos. ¿Dónde encontramos más piezas? ¿Dónde, dónde, dónde? Aquí no, no podemos abrir. Necesitamos un mejor pico. Cuidado con el puente. ¡A la gran diabla! Le di, le di, le di. Le di, le di, le di. Y se me viene. Maldito, si le di. Excelente, lo esquivé. ¿Dónde está? ¿Qué se hizo? Muérete, muérete. Lo matamos, brother. Ok, ok. Ya vimos cómo nos podemos mover. Ahora. Ah, el lobo, el lobo. Perfecto. Y del otro también. Espérense. Lo más importante era por lo que veníamos. Lo cuchillamos todo. Nos sirve de alimento. Un conejo. Ahí hay una caja. ¡Vamos, vamos por la caja! Ya podemos mejorar el pico. ¡Vámonos! ¿Para dónde tenemos que derrar? A ver, para allá, para allá. ¡Vamos, Lara! ¡Vamos, Lara! ¡Vamos, cuidado con los lobos! ¡Oh, oh! ¡Oh, hay gatos! ¡Saltito! ¡Que ahí vienen lobos! ¡Corre, corre, Lara! ¡Corre! ¡Banditos, váyanse! ¡Vamos, vamos a abrir aquí! ¡Necesito algo más resistente! ¡Necesito algo más resistente! ¡Necesito algo más resistente! ¡Pico frágil todavía! ¡Oh, hay gatos! Bueno, vamos a seguir buscando. ¿Por dónde veníamos? Por acá. Más flechas. ¿Por qué andan los lobos? ¡Uy, una cajita cerca! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Me asustó ese lobo! Ok, vengan, vamos. Vamos a recuperarlo acá. Campamiento peligroso. Ya, hoy sí. Andaban los lobos y eso lo hace que sea peligroso. Vamos a arreglarlo. Excelente. Ok, lo hemos mejorado. ¡Vámonos, vámonos! Bien, Lara. ¿Vamos a ver qué pasa? Vamos allá, doctor. Cuando estés lista. Vamos, vamos. Abramos, brothers. Abramos. 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 Uf. Logramos mejorar el pico. Logramos sobrevivir de los lobos. Ya no encuentra la antigüedad de los símbolos. Esa figura de la puerta podría ser... Ganamos un punto de habilidad. ¿Químico? Doctor Quidma, ¿no te estarás dejando influenciar por Sam? Bueno, no hay duda. Químico tenía poderes. Hay quien dice que chamanísticos elementales. Tarde o temprano cualquier mujer que tenga tanto poder es acusada de brujería. No podemos descartar nada. Ni siquiera algo que nos parezca irracional. Aún tenemos mucho que aprender sobre el mundo. Me recuerdas a mi padre. Podemos estar ante una gran historia, Lara. Eso sí, vivimos para contarla. Bueno, que íbamos subiendo. Nos fue bien con los lobos. La pasamos bien. A pesar que ya al final casi, casi nos mató un cabrón. Es gímico. Pero mira, el cuenco, las velas... ¿Por qué es objeto de adoración todavía? Esta isla debía de pertenecer a Yamatai. Tenías razón, Lara. El reino perdido. Es como descubrir la tránsita. Pero esto es real, Whitman. No estamos sobre un mito. No. Estamos encima de una mina de oro. Venid. Vuestros amigos están heridos. Seguramente por su culpa. ¡De atrás! No podemos cuidarnos de ellos. Todavía tienes un arma. No quiero problemas. No. Diremos. ¡No! Pero luego nos tienes que llevar ante la persona que esté al mando. ¿Qué estás haciendo? ¡Calla! ¡No! Yo me ocupo. ¡No! ¡No! ¡Por favor! ¡Déjame! ¡Ve con ellos, Lara! ¡Va todo lo que te digan! ¡Dáyme pistole! ¡Idi! ¡Pошla! ¡Decidme quiénes sois! ¡Tieja! ¡Lara! ¡Cací vas bucate, machi! ¡No les hagáis nada, por favor! ¡Tieja! ¡Ya dije! ¡A tu ведь... ¡Horoshinca, ¿eh? ¡Napominaes moyo sestru! ¡No! 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 ¡Vamos pues, vengámonos aisedar! ¡Sí! ¡Ya voy! ¡Y si no eres gamer! ¡Ya lo eres! 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 Gracias.